Ella dice que ella, ella, ella lo dejé Y saque otro refresco, bote, bote Y que a un amigo mío fue que ella le pilló mi WhatsApp Me comentaron que esto tiene una fila Que los hombres le hacen fila Pero a mí me bate, me tiene todo frito y esa es la edad Meme, ay, ella lo dejé Que fue lo que me hiciste, envíaste esa tu hija y me la dio con maldad Maldita Ahora dice que soy su tipo, que las otras no se luzcan, que soy yo en su propiedad Mira Yo soy yo echando eso de la silla y es más, es otra mentira más Otra más Es otra mentira más Oye, mira Ay, ya lo dejé Ya lo dejé Baja el puya pa' que vea que en el capricho mío le cuento que yo me aferré Aferrado Cuando me abre la pierna no hay manera de que el pimiento se borre Y no se borre Ojalá olo fino una pa' más no hasta la muerte Tú me enfermaste, tú te pasaste y no se me olvida ese pa' lo que me echaste Y sin pastillas la verdad tú me mataste No puedo olvidar la noche en que me detonaste Mami, cambie esa actitud Tienes que entender que tú Conmigo la acabaste, dame la luz Mira Que te di mis sentimientos y lo enfermaste Ay, ya lo dejé Mira Que fue lo que me hiciste En tu cartero me metiste En tu cartero me metiste En clase de mujería tú me hiciste En clase de mujería tú me hiciste Y me lo dejé Y me ayudó con maldad Ahora dice que soy su tipo que las otras no se luzcan que se lleven su propiedad Yo soy hijo de chango, eso de la silla y es más, es otra mentira más Es otra mentira más Ay, ya lo ve Baja el puya pa' que vea que No es capricho mío, lo pecho que yo me aferré Cuando me abren las penas No hay manera de que mi mente se borre Ojalá olo fino una pa' más No, hasta la muerte Hasta la muerte Yo, 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 yo Ya, al el seis Ya tú me conoces bien a mí El seis, el seis Oye, bien a mí Tú me conoces muy bien, bien, bien Oye, mira La Krem, Leon Pro, Iron Pro La Sangocito Huanca, el menor Javi Maduro, te matamos, po, po, po Oye